El perro guardián de la democracia El perro guardián de la democracia que es lo que nos han dicho que tenemos que hacer que pasa cuando está amordazado cuando ya no lo dejan ladrar cuando se hizo amigo del criminal que entra a la casa en las noches cuando lo tortura porque hizo algo cuando tiene que huir algo está pasando y algo está mal entonces, si dejamos que silencien a los periodistas es como dejar de ver dejar de oír es matar como los sentidos es que no haya un vigía que diga ahí viene esto una crisis económica que tampoco, que no explica a la gente, o sea la gente se queda sin explicación de por qué le pasa lo que le pasa muchas veces Yo lo que encontré fue un grupo de periodistas alguien había hecho un grupo de Yahoo y decía queremos estamos buscando el periodismo de esperanza que era Marcela yo estaba en aquel entonces haciendo mi maestría estaba buscando más herramientas para mi tesis y pedí unirme al grupo de ahí que fue lo que yo me encontré este grupo de reporteras principalmente mujeres organizando talleres para decir vamos a tener estas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo empezamos trabajos desde 2006 empezamos con un diplomado éramos puras periodistas mujeres que cubríamos asuntos dedicados a la pobreza que nos conocíamos desde hace un tiempo y que queríamos entrenarnos y capacitarnos porque sentíamos que la pobreza y las notas sociales siempre eran el relleno de todos los medios y que si queríamos hacer y si queríamos que las notas agarraran más protagonismo en los medios teníamos que investigar mejor escribirlas mejor y conectarlas también con lo político y lo económico las primeras reuniones nocturnas de sábados de domingos como siempre ha sido las actividades de periodistas de a pie en horas fuera de oficina todas nosotras teníamos un trabajo formal y empezamos a reunirnos en distintas casas en distintos cafés para empezar a darle forma a ese primer grupo y entonces el primer reto para nosotras fue cómo nos íbamos a llamar como en todo periodistas de a pie la sola búsqueda del nombre fueron noches y noches y noches de discusión de ideas, de propuestas el 20 de mayo de mil no, de 2007 nos pusimos el nombre de periodistas de a pie en una reunión votamos mitad y mitad cincuenta, veintiuno dijimos periodistas de a pie y otros veinte dijeron un nombre que nadie se acuerda ya porque era irrelevante entonces fue que decidimos primero pedirle a la ONU que nos capacitara en víctimas de la violencia y creo que ese taller fue el que impactó después todo el trabajo la reportera que nos lo dio una colombiana que trabajaba en la ONU que había sido periodista nos decía que en Colombia habían tardado diez años o veinte años en ver a las víctimas de la violencia que no había sido tema para los medios fue una decisión personal pero fue de todas que nosotros que a nosotros no nos iba a pasar que nosotros íbamos a cubrir desde las víctimas de la violencia el conflicto y que el conflicto no se lo íbamos a dejar únicamente a que lo cubrían los que cubrían desde el punto de vista policiaco que nosotras con lo que ya sabíamos hacer podíamos meternos y fue ahí que tenías pues reportadas de la jornada de lo universal de proceso de reforma de excelsior que nos empezamos como a ofrecer a hacer esas notas de la violencia los jefes no sabían pero nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo ya habíamos tenido dos capacitaciones sobre derechos humanos y militarización sobre víctimas de la violencia y empezamos a cubrir y a cubrir con este nuevo enfoque ya estamos viendo varias señales ya habían matado a Vladimir Atún ya habían matado a varios ya veíamos este avance en las pues como en los asesinatos y esto esta curva ascendente que iba que parecía que nos estaba agarrando en curva y cuando matan al choco dijimos tenemos que decir algo y ahí tuvimos una discusión enorme me acuerdo que duró dos días por mail y fue horrible porque había un grupo de ese grupo fundador que decía no nosotros nos constituimos bueno nosotros nos juntamos todavía no estábamos constituidas entonces nos juntamos para hacer capacitación en temas sociales y de ahí no podemos salirnos porque para eso nos reunimos lo otro es activismo lo otro no es periodismo lo otro es todo lo que dicen siempre y habíamos otros que decíamos no podemos quedarnos callados se están matando a nuestros culeras algo tenemos que decir o sea no podemos la realidad se te movió y tú no puedes decir ay no pues me quedé instalada en lo que en lo que había antes pues no entonces esa fue una decisión muy fuerte y finalmente provocó la separación del grupo original de las colegas que no estaban de acuerdo con eso que tenían miedo básicamente tenían miedo de perder su trabajo y entonces pues nos quedamos las más ultras ¿no? o sea nos quedamos las que estábamos convencidas de que si hacíamos esto era para tratar de cambiar algo y salimos a la calle y marchamos ahí la red se dividió pero la red agarró el camino de lo que después se convirtió aquí estamos con ustedes orgullosos de ser periodistas más allá de los medios en los que trabajamos más allá de los intereses de nuestros medios con los gobiernos aquí estamos porque el oficio lo merece porque el periodismo lo merece extra 10 periodistas asesinados en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte 88 periodistas asesinados en México desde el año 2000 extra extra con cada periodista asesinado se impone el silencio María Elizabeth Macías no debía morir Humberto Millán Salazar no debía morir Solanda Alvar de la Cruz no debía morir Ángel Castillo Cervantes no debía morir Pueblo Juan Alvarosa no debía morir Ulises López Solana no debía morir Miguel Ángel López no debía morir Noel López Olguín no debía morir Jorge Luis Cerdo Meléndez no debía morir Luis Emanuel Ruiz no debía morir Diablos Alberto Guajardo no debía morir Cuando ahora con lo del informe de Goyo veía a los colegas a los compás de Coatzacoalcos de Jalapa encabezando las manifestaciones pidiendo justicia atreviéndose a declarar a informar a decirte a ayudarnos a hacer el informe que el informe mucho fue con los testimonios de ellos pues para mí es una satisfacción personal para mí eso es sí, vale la pena seguirlo haciendo contra todo entonces ya es momento de que nos volvamos a juntar pero ahora todos a discutir que sí cómo hacemos esta idea original no original original de las reuniones de periodismo real pero sí original de ambos y muchos años de hacer una red de redes de las que realmente lo que salgan sean investigaciones periodísticas que realmente tengamos una red que sirva para hacer periodismo no sólo alertas no sólo estar sufriendo sino para estar haciendo lo que todos dicen que ya no se puede hacer entonces lo que nosotros decimos es ok, hay que fortalecer el periodismo y fortalecer a los periodistas desde los estados que en cada estado haya un núcleo de periodistas honestos con nuevas ideas que no tengan esos vínculos corruptos con el poder que realmente sientan este papel del periodista que puedan orientar a otros ayudarlos en los momentos de peligro que tengan suficientes relaciones y que ayuden a que se queden que sean como un poco un paraguas de protección que avisen a los demás hey, está pasando esto para que no perdamos periodistas así y que quienes tengan que huir que no... o sea, que puedan tener un trabajo de investigadores una beca para seguir investigando a quienes ellos están investigando y que los obligaron a salir para que los silenciadores no valen la pelea para que los silenciadores sepan que no se tienen que meter con un periodista ¿cuál es el periodista? ¿cuál es el periodista? la función del periodista es ser guardián de la democracia es como... pero el perro guardián de la democracia que es lo que nos han dicho ¿qué tenemos que hacer? ¿qué pasa cuando está... no sé... amordazado? bueno... no... perdón... esa es una partecita de lo que somos porque la red es muchas cosas el video se enfocó más a nuestro trabajo de fortalecimiento de redes que es el tema de este encuentro pero lo que queremos platicar y compartir con ustedes es un poco la historia de la red los retos y los problemas que arrastramos, que tenemos y también pues las diferentes áreas que hemos ido desarrollando a partir creo yo de intuiciones de intuiciones decorazonadas y de algo de información que hemos ido teniendo para irnos adaptando entonces... pues... arranca bueno... en 2006 bueno... como ya les contaba ayer y ahorita escucharon decidimos formar un grupo de reporteras de temas sociales fortalecernos y pedir capacitaciones organizarnos porque queríamos escalar los temas sociales a portada queríamos ser mejores investigadoras y mejores narradoras y entonces pedimos a varias organizaciones entre ellas la principal fue INCIDE Social de Clara Hussitman que nos capacitaran y nos hicieron un diplomado en ese diplomado que varias estuvimos de aquí salió la idea de organizarnos de alguna manera antes Elia y yo habíamos platicado Telma que estábamos en el Excelsior coincidimos antes de que nos corrieran luego nos corrieron antes de que nos corrieran del Excelsior coincidimos y entonces platicábamos mucho y hablábamos mucho de esa necesidad de escalar los temas sociales nos juntamos con las reporteras de enfrente que eran las del Universal tuvimos una comida y recuerdo que yo les contaba que en un viaje que había hecho en Brasil había visto que había una red de periodistas sociales un grupo de periodistas sociales que por qué no nos fortalecíamos así fue ahí que empezamos a convocar gente se creó un grupo de internet que se llamaba Periodistas de Esperanza y en la capacitación esta que nos dieron fue que salió la idea de crear algo y se unieron otras periodistas en ese momento ya llegó Nahar que pues como ustedes saben es nuestra cuota de género es el único que nos ha aguantado y le queremos dar un diploma al final de este de este encuentro porque aunque han pasado hombres por la red y no es que nosotros digamos que los hombres no caben él es el único que realmente ha ido a las reuniones los sábados los domingos a medianoche los días festivos y él sin problema y él sigue y él sigue los demás van se asoman un rato se espantan vuelven pero bueno también otro de los anuncios que tenemos que hacer hoy aquí es que ampliaremos nuestra cuota de género ya ayer nos dijeron varios reporteros que ellos quieren también entrar a la red y bueno siempre ha estado abierta y bueno empezamos uno de los temas o una de las capacitaciones fundamentales fue una que le pedimos a la ONU sobre violencia fue el 2008 ya veíamos cómo se estaba poniendo el país ya nos estaban mandando a las zonas de violencia a mí a Juárez a otras iban a Michoacán iban a diferentes lados no sabíamos cómo cubrir eso en la ONU tuvimos esta capacitación que nos nos mostraron el trabajo que se podía hacer cubriendo las víctimas de la violencia decidimos entrarle y también estábamos haciendo nuestros primeros talleres y empezaron a llegar muchos de los reporteros que están acá reporteros de los estados a contarnos lo que estaban viviendo en las regiones en Tamaulipas en Veracruz en Guerrero en Chihuahua cosa que nosotras pues sabíamos pero no lo teníamos tan en vivo y en ese momento fue que dijimos hay que hacer algo y viene el momento de la ruptura que contábamos en el video que varias de la organización no querían que saliéramos ni que firmáramos ningún desplegado ni que dijéramos nada por el choco ni que dijéramos nada por nadie porque había una discusión de que somos periodistas y no activistas y que había que mantenernos al margen y de que nosotros pues teníamos que ser imparciales y todo lo que nos habían enseñado pero había otro grupo que decíamos este es nuestro espacio de trabajo está cerrando el espacio de trabajo están matando a nuestros colegas si no salimos nosotros quién va a salir entonces ahí fue cuando hicimos nuestra primera marcha pero bueno eso les va a contar Elia ¿por qué será que Elia? No sé bueno es que les vamos a platicar más o menos cómo está ordenado este asunto para nosotros la red de periodistas de a pie ha transitado por cuatro etapas muy importantes la primera fue el hecho mismo de atrevernos a organizarnos como grupo de robarle pues horas en el caso de quienes son mamás a sus familias en el caso de quienes no somos mamás o no estamos casadas ni nada pues horas a nuestro derecho a rascarnos la panza este a los novios novias este parece de verdad parece chiste pero en realidad es que cuando uno deja el domingo en la casa de alguno de nosotros un domingo entero o sea no estoy hablando de dos horas sino de desayunos que comenzaban a las 10 y terminaban a las 6 de la tarde cuando uno deja las horas de sueño porque las únicas horas que teníamos para reunirnos eran después de que salíamos de trabajar cuando deja uno los días festivos o cuando nos teníamos que dividir para cuidar los hijos de Dani o los hijos de Telma que además el hijo de Telma debo decirlo que fue nuestro primer levantador de registro en uno de los talleres parece de verdad ahora nos conmueve y nos da risa pero en ese momento era de lo que disponíamos y de lo que podíamos echar mano para poder echar adelante este proyecto esta segunda etapa es la que les describe Marcela que fue haber transitado como grupo y quedarnos en este primer escalón donde todas empezamos a primero creo muy importante a tener la humildad de decir que ignorantes somos porque la primera el primer reflejo que nos devolvimos como espejo fue puta no sabemos nada y por supuesto si no estamos en las portadas y por supuesto si nuestras notas son las más desechables es porque somos muy ignorantes y entonces decidimos emprender la lucha contra la ignorancia y ahí estábamos estos sábados en nuestros seminarios y hablando y nuestras reuniones secretas con expertos sobre campo sobre sobre todo lo que teníamos un hambre de aprender enorme teníamos un hambre de quitarnos tantas dudas y tantas telarañas y tantos prejuicios y después bueno fue este siguiente escalón que del que les hablaba Marcela precisamente que tiene que ver con esta decisión esta este decidir de qué lado jugábamos y quizás sin ser muy conscientes porque ha sido todo esto un aprendizaje pues decidimos jugar del lado de los que siempre pierden en la cancha del poder o sea nosotros sabíamos que no vamos a ser los periodistas más famosos quizá difícilmente bueno ahora ya estoy convencida que tampoco vamos a ocupar ninguna dirección de ningún periódico este que quizá ninguno volvamos a algún periódico pero pero que estábamos convencidos y que habíamos tomado la decisión vital y profesional de estar con los que siempre les toca perder y en México los que estaban perdiendo pero en México los que estaban perdiendo eran las víctimas de la violencia y por supuesto en ese contingente de víctimas de la violencia aparecieron los periodistas y entonces nos empezó esta tercera etapa de las que les voy a hablar rápidamente que tiene que ver con varias coincidencias la primera fue que yo ya estando en la red de periodistas de a pie me invitan a colaborar en otra organización por supuesto le pedí permiso a mis jefas me dijeron ve mientras no no haya un conflicto de intereses formo parte de ese pet y de pronto me doy cuenta pues que no alcanzamos con lo que tenemos empezamos a darnos cuenta como dice Marcela todas las compañeras todas ellas que empezaron a viajar a darse cuenta a conocer las historias historias y yo por el lado un poco de más en el campo de libertad de expresión empezamos a conocer estas historias evidentemente ya no podíamos echar marcha atrás pues empezamos nuestro primer nuestra primera actividad fue ni un periodista más fue el primer foro que organizamos como pudimos no salió de un desayuno en un restaurante después de un de una del secuestro un compañero que pues estábamos muy preocupadas nos reunimos un domingo así como siempre lo hacemos saliéndonos de la cama y poniéndonos las chanclas y yendo a tomar café y de pronto dijimos ¿qué hacemos? ese foro y de verdad no éramos conscientes ni de lo que hacíamos pero ese foro se organizó en cuatro días se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal eh vinieron aprovechamos que estaban por acá reporteros de distintos estados a una a una actividad que había organizado Prende y bueno decidimos que era un buen momento que coincidían estas circunstancias para convocar yo creo que fue ese al menos desde la perspectiva y desde el terreno de periodistas de a pie fue el primer espacio de catarsis en donde salieron y salieron y salieron y salieron las historias evidentemente esas historias no podían dejarnos ni siquiera nos metieron de lleno al tema no sabíamos si de la libertad de expresión como tal porque les digo la verdad es que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha pero si sabíamos que no estaba bien que mataran periodistas que no estaba bien que ganara el silencio desde entonces empezamos a hablar del tema del silencio y a darnos cuenta de lo que estaba pasando y que teníamos que involucrarnos y que teníamos que aprender a cuidarnos y que teníamos que extender el cuidado a otros a otros compañeros en ese entonces no hablábamos ni de redes ni de grupos ni de nada estábamos simplemente preocupadas por lo que estaba pasando en otras entidades desde distintas miradas porque también la otra cosa que hay que destacar de este grupo del cual me siento muy orgullosa de pertenecer es que miramos la vida desde distintos balcones cada uno de nosotros tiene un nivel de conocimiento de algunas cosas más bien como de pasiones intelectuales o de pasiones periodísticas o de gustos y demás y todo eso se ha vertido en una olla común que ha sido periodistas de a pie donde todos le hemos dado vueltas y nos hemos servido y hemos compartido esa sopa común haciéndonos una familia y aprendiendo los unos de los otros eso ha sido una ventaja para todos nosotros poder aprender de cada uno de ellos y de pronto cuando nos dimos cuenta ya estábamos más que metidas con las historias de periodistas no sabíamos muy bien el lugar que nos correspondía en la geografía de las organizaciones de libertad de expresión porque peleábamos mucho con el tema de la identidad si éramos periodistas si éramos activistas y que decían de nosotros si no que que podían opinar y bueno pues llegó el 2010 con todas las consecuencias que todos ustedes conocen el año más violento para la prensa en México ustedes recordarán que en ese año en julio de ese año cuatro periodistas fueron secuestrados en la zona de la laguna luego de haber cubierto un motín en la zona en esa zona perdón en Gómez Palacio claro y por primera vez ocurría en México algo que no había ocurrido hasta entonces la vida de cuatro periodistas se había convertido en moneda de cambio de negociación entre las empresas televisoras para las cuales trabajaban y el crimen organizado era la vida de cuatro periodistas que estaba decidiéndose en la mesa de dos ejecutivos el de Televisa y el de Milenio evidentemente la lectura que dimos desde este lado es que llevábamos todas las de perder y es ahí fue donde empezó a organizarse el movimiento Los Queremos Vivos empezó a organizarse esa marcha de agosto de 2010 de Los Queremos Vivos que rompió con un tabú en el medio periodístico y que debo decirlo y lo voy a decir sin rubores la verdad en un medio periodístico donde todos desconfiamos de todos y donde nos dimos cuenta que también las organizaciones desconfiaban de las organizaciones y se peleaban quién hacía mejor las cosas periodistas de a pie se quitó la playera de periodistas de a pie la puso sobre la mesa y dijo vamos todos sin nombre vamos como periodistas vamos como ciudadanos sin pancartas sin emblemas sin organizaciones sin que nadie encabece nada todas las organizaciones debemos decirlo también respondieron a esta convocatoria estoy muy contenta además de eso me pone muy orgullosa porque quienes fueron así la flama de ese de ese movimiento quienes durmieron un poco hicieron pancartas escaparon de sus trabajos fueron todos reporteros todos reporteros todos reporteros además que decían puta pero que no se vaya a saber mi nombre porque me van a correr güey o sea neto me van a correr o sea reuniones secretas hasta hasta un día antes de la manifestación hubo compañeros que no sabían se iban a ir a esa marcha porque en sus periódicos los habían prohibido otra cosa interesante otra lección interesante de ese año de esa manifestación fue que periodistas de a pie supo con quién contaba y supo que en los medios nacionales en los grandes medios nacionales nuestro destino iba a ser el no existir esa marcha tuvo muchísimo más apoyo en el extranjero con medios que nos apoyaron el faro ciper la fundación night rosenthal periodistas de otros países nos arroparon mucho más que la prensa nacional que incluso había prohibido a sus periodistas que asistieran los periodistas fueron cuando ya vieron que la ola y el impulso de la marea de esa manifestación ya no podía detenerse periódicos grandes nacionales les dieron permiso a sus periodistas de asistir con la condición de que no dijeran de qué medio iban y ahí estuvimos como dice marcela en todo siempre que platica el tema de la manifestación fuimos manifestantes y reporteros que nos intercambiábamos la pancarta y la grabadora mientras íbamos hacia el mismo rumbo que era gobernación esa marcha reunió a más de mil periodistas en la Ciudad de México periodistas y organizaciones de la sociedad civil porque debemos decir que también ellos nos apoyaron reunió periodistas organizaciones de la sociedad civil ciudadanos muchos y se replicó en 16 estados del país fueron había concentraciones como en Tijuana donde habían cinco o seis periodistas que salieron con su pancarta se acuerdan este emblema de los queremos vivos con el tapabocas este este las redacciones que no podían salir en zonas de riesgo pero que en sus computadoras pusieron el emblema se tomaron la foto este aventaron la foto hicimos crónicas a varias manos sin firma que se difundieron y ahí bueno evidentemente la red ya no tenía para dónde hacerse y fue como la entrada y el compromiso que desde entonces hemos asumido con el tema de defensa de la libertad de expresión pero sobre todo del derecho de los ciudadanos vamos a tener información y periodismo de calidad y la siguiente etapa la dejó de acá para allá bueno la siguiente etapa de eso la siguiente etapa es que es tan difícil contarla porque ha sido una pues como un torbellino de actividades a partir de eso no paramos no paramos es decir no paramos hemos tenido un fin de año con Elia y Mago que hoy no está aquí en el en el banco el 31 de diciembre haciendo la depósito de la colecta que hicimos por los compañeros exiliados que fue la primera cosa que hicimos antes de la subasta y la otra subasta y todo eso y jurando que el año siguiente íbamos a cerrar la oficina las el día 15 de diciembre y el día 15 de diciembre el 31 seguíamos trabajando etcétera etcétera nos tocó la etapa esta de tratar de o sea de tomar la decisión de ser institucionales o sea convertirnos en asociación civil la foto que vieron ahí de todos fue de ese día con el notario hace pues ya cuatro años también en mayo de 2010 que decidimos dijimos bueno pues vamos a firmar el acta de matrimonio y a ver ahora cómo le hacemos no porque pues fuimos con el notario firmamos que sí éramos la red de periodistas de a pie y a tratar de entrar en un proceso como de institucionalización de sistematización de lo que estábamos aprendiendo y de transmisión hacia los compañeros de los estados pues ha sido una etapa muy intensa y yo aquí quiero hacer un agradecimiento especial a una serie de muchachos que nos han ido acompañando en este camino que voy voy a llorar bueno estos dos días he estado muy chillona si es que ni se preocupen porque he llorado cada hora que alguien dice algo que me hace acordarme de algo y pues lloro pero bueno yo me siento muy orgullosa de ellos porque casi todos fueron mis alumnos entonces un día sí dije creo que creo monstruos pero sin ellos pues yo creo que muchas de las cosas que hemos hecho no se habrían podido hacer porque pues ha sido como un ejército muchos de ustedes los conocen han dedicado también muchas horas de trabajo y en muchas ocasiones voluntaria una buena parte voluntaria y nos han ayudado al principio teníamos una oficina como de un metro cuadrado con un financiamiento que nos dio la fundación angélica de 10 mil dólares para el todo el año entonces que nos alcanzó para la oficina del metro cuadrado con un asistente medio tiempo y un teléfono y bueno pues en esa etapa estos chicos que pues les digo han sido un ejército a Celia lo conocen Gonzalo, Arturo, Agustín, Lucía y ahora pues Ana Cristina, Eduardo, Jimena se han convertido o sea se convirtieron en esa etapa en fundamentales porque pues eran muy fáciles de explotar entonces pues sí yo les mandaba mensaje a la hora que me acordaba y pues a esa hora se ponían a hacer las cosas que les pedíamos yo soy la más fácil de tratar de todos esa es la realidad porque no les quiero contar pero la verdad es que esta es una red que tiene intensidades por eso le queremos dar el premio este a Nahar por aguantarnos y entonces bueno pero todos les pedíamos cosas y ellos respondieron y nos ayudaron con esta chamba de institucionalización de que requería mucho trabajo y muchas ganas de hacer las cosas a la otra parte que le quiero dar las gracias yo personalmente es a mi familia porque pues me aguantaron todavía no me divorcian ¿no? porque como decía Elia pues estos años han implicado el sacrificio mis hijos me ven por fotografía ¿no? se acuerdan me ven por Ustream pues que son muy tecnológicos como yo luego no estoy pues Eduardo tiene que venir a verme a comer conmigo y decirme hola mi madre se ha tenido que ocupar de mis hijos o sea si cada vez que a mí me dicen oye que tu compromiso y que y que pues te admiramos mucho y dicen no me admiren a mí yo elegí ser periodista y yo estoy haciendo lo que nos toca hacer en una situación como la que nos toca hacer la que nos ha tocado vivir admírenlos a ellos que me han aguantado todo mis cambios de humor y todo entonces bueno hago esos dos agradecimientos porque creo que han sido fundamentales en mi caso para que estos tres años hayan podido funcionar con una dinámica muy muy peculiar lo he dicho varias veces Marcela pues ha sido el motor ella se le ocurrió ya llegó con la idea nos dijo ¿por qué no hacemos una red de periodistas? ¿no? y entonces a mí luego me toca ponerle patitas y entonces he tenido que hacer cosas como que de pronto Marce me habla y me dice oye se me está ocurriendo ¿qué? y entonces yo agarro el teléfono y digo Marce no te oigo bien no voy en el metro adiós porque eso implica horas y horas y horas y horas de trabajo ¿no? entonces pues sí pero pues ellos me han ayudado mucho a sacarlo y creo que se ha decidido esa parte estos últimos tres años pues de tratar de ponerle pies de aprender a hacer cosas que nosotros pues que no teníamos ni idea no solo esto de los como se hace un proyecto como se hace un financiamiento como se hace un informe ahora Celia me decía hace tres días no quiero volver a hacer una lista en mi vida y pues me sentía tan identificada porque son cosas que uno ¿no? o sea nosotros queremos y díganme cómo se hace una entrada pero no cómo se hace un informe y ni cuál es la visión de la red o sea hay ciertas cosas que hemos tenido que ir aprendiendo pues para darle esta institucionalidad y para ponerle estas patitas que son necesarias para que no solo para que siga creciendo y para que seamos muy buena onda y la red y todos nos quieran que es algo bien lindo sino para que la red pueda funcionar independientemente de las personas que estemos ahí o sea para que realmente este trabajo pueda tener sentido hacia adelante para muchos ¿no? porque pues una red es eso somos muchos y yo creo que yo hasta ahí me quedaría le voy ahí nada más bueno la que merece un gran agradecimiento es Daniela porque ella se ha chutado estos últimos años en la oficina la organización de todo si todos los proyectos la organización de todo el aterrizaje de todo los becarios la oficina los informes etcétera ha sido Dani la verdad es que sin ella la red no existiría o no haría nada quiere encargarnos otra cosa mañana se los aseguro mañana va a decir oye y estoy pensando en la escuelita de verano de hecho estoy pensando en la escuela de verano pero esa luego se las cuento ya la verán en facebook en internet alberto 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 bueno pues en realidad no es tan cierto eso de que tengo que aguantarlas este no es verdad ciertamente todos nos ponemos en algún momento intensos pero pero siempre salimos adelante hemos yo estoy muy orgulloso de que me hayan aceptado en este grupo todo la historia es tan peculiar como como de pronto ocurren algunas relaciones que pueden durar mucho tiempo de esas que son de adeveras todo empezó con unas tostadas de pulpo que le invité a comer a Marcela un día que yo no tenía empleo tenía me acababan de pagar os acababan de correr del centro por cierto y yo quería platicar con Marcela que tenía poco de conocerla yo la leía me leía como que nos admirábamos yo la admiraba mucho a ella ella me decía que me leía también y en la plática que terminó una larga larga sobremesa me invitó a a la red yo dije pues sí claro que sí me interesa por supuesto que el proyecto me pareció muy atractivo y yo no sabía que la primera misión era justamente mediar en esa ruptura entonces bueno y a partir de eso de la definición que me pidieron que les ayudara porque yo fui líder sindical de la jornada me pidieron que pues que ayudáramos en esa definición que fue fundamental en la red el resultado ya lo conocen aquí está decidimos caminar por esta ruta que empieza ya a dar productos muy concretos que estemos aquí es un producto importantísimo pero también empieza ya a tener frutos en en algo que nosotros estamos desde el principio muy claros que es publicar hacer periodismo periodismo social por supuesto a mí me ha tocado la parte de concretar un par de ideas junto con daniela pastrana daniela rea en el área de migración que es uno de los temas que yo trabajo desde hace mucho tiempo un periódico que estamos distribuyendo ya en todos los que están repartiendo ahorita en albergues del sureste que surge justamente con esa ese espíritu que gesto la red de periodistas de a pie que tiene que ver con como como decía elia el apostar por los que siempre salen perdiendo nosotros estamos en la idea de que los migrantes siempre obtenemos historias pero ellos historias que nos llevan primera plana que nos dan premios reconocimientos documentales pero no existen ninguna contraparte de los periodistas hacia ellos hacia sentirlos también con la importancia que tienen y bueno a partir de una iniciativa en la cual la red de periodistas colaboró que se llamó 72 Migrantes el altar virtual a la que convocó Alma Guillermo Prieto en el cual varios de nosotros participamos surgió este periódico que es como digamos la etapa pues no quiero llamarle final porque seguramente va a seguir dando frutos pero si el más aterrizado de ese proyecto de 72 Migrantes tenemos también ya un producto concreto que es un micrositio de internet de migración que está a punto de salir en un par de semanas ya estará al aire estamos convocando con el espíritu mismo a través de la red estamos convocando a participar en este proyecto a periodistas de varios estados que están en la ruta de la migración y que va en dos vías el trabajo periodístico pero también la capacitación el promover un lenguaje de derechos humanos un lenguaje con respeto a la dignidad de los migrantes el entendimiento del otro como un igual con derechos y con la misma identificación que tenemos en México y bueno es la parte como un poco más concreta viene la escuelita que ya como dice Marcela ya va a estar también en unos días más ahí y pues eso básicamente como les decía el estar en este grupo para mí ha sido como uno de los más grandes pues orgullos de mi vida periodística yo nunca pensé que fuera a formar parte de una organización como esta tan sui generis y pues aquí estamos y aquí le vamos a seguir mientras me aguante muy bravo que bueno pues en mi caso bueno como bien dice Marcela empezamos a pensar cómo unir esfuerzos para hacer el periodismo que queríamos hacer y que a veces no se podía en los medios yo he estado yendo y viniendo en la red pero bueno quiero recordar algunas cosas que creo que son fundamentales y que nos unen y que nos ha dejado enseñanzas a los que hemos estado involucrados en este esfuerzo colectivo el primero creo que lo han dicho aquí que es el asunto de la autocrítica creo que eso fue algo que nos unió en un principio de reconocer nuestra ignorancia y de ser autocríticos con el trabajo que estábamos haciendo el decir y reconocer urgentemente que queríamos capacitarnos y recuerdo mucho que en las sesiones cuando llegábamos con Clara o con el mismo Villoro y que les decíamos que éramos un grupo de periodistas que queríamos tomar talleres para ellos mismos era algo sorprendente no les caía como el 20 de pensar que nosotros queríamos capacitarnos y bueno a partir de esa capacitación ver realmente que la formación que habíamos tenido muchos en las escuelas o el periodismo que se nos había enseñado en las escuelas pues tenía grandes deficiencias y empezar a cambiar eso y a reconocer que como periodistas necesitamos todo el tiempo ser autocríticos y creo que es algo que todavía seguimos haciendo cuando nos reunimos, cuando vemos nuestros trabajos cuando intercambiamos lo que estamos haciendo es eso, siempre ver qué nos falta, en qué estamos flojos, en qué tenemos que avanzar eso por un lado por otro, el aprender a organizarnos como bien sabemos somos un gremio muy individualista en donde los egos predominan y creo que algo que ha unido aquí también es que tenemos un respeto mutuo y una admiración por todos los que hemos coincidido en esto y bueno, y han sido de verdad que organizar ha sido que uno de los dolores de cabeza recuerdo mucho que pasamos sesiones encerrados con un amigo de Marcela que nos decía y se desesperaba y decía no, pero díganme cuál es su misión y cuál es su visión pero a ver, no es que esa no es y regresen y fue días tratando de aterrizar cuál era nuestra misión y visión como red y ya seguimos el año siguiente cambiamos la misión y la visión y al otro año así es y bueno, y lo otro es estas ganas de hacer un periodismo que no siguiera con la misma corriente del periodismo que a veces veíamos que dominaba en nuestras redacciones de terminar con esa inercia de publicar solamente las notas informativas de solamente los boletines de luchar dentro de nuestros mismos medios con estas herramientas de la capacitación para que le dieran espacio a las historias que queríamos contar y en ese ánimo de hacer periodismo porque creo que eso fue lo que nos unió al final querer hacer periodismo hay como momentos también de los que hemos aprendido y que hemos tenido a colaboradores y maestros que en ese sentido yo quisiera como agradecer porque creo que hay claves uno, bueno, fue ese taller de Villoro que para nosotros fue fundamental de vernos como cinco lunes en la noche con él otro fue el taller de Mónica González que yo creo que nadie va a olvidar ese taller que recuerdo que después del primer día del taller muchos querían desertar pero que ahí nos dimos cuenta y era la parte de la autocrítica de decir que qué visión tan corta teníamos a veces y cuando Mónica hablaba era así como que nos abría un panorama increíble y que decíamos eso es el periodismo que queremos hacer hacia eso apuntamos y todavía en las sesiones que llegamos a tener con mezcales a un lado seguimos así de nuestra flecha tiene que apuntar hacia ahí hacia hacer ese periodismo de investigación y bueno empezamos a ya hacer un trabajo colectivo que creo que eso también caracteriza a la red a partir de gente que nos empezó a buscar para hacer reportajes reportajes como por ejemplo otra de nuestras aliadas además de María Teresa Ronderos perdón que también quisiera recordar otra de nuestras aliadas ha sido Nayeli que no está aquí pero que ella confió en nosotros y ella fue la que hizo posible el primer libro de la red que fue el de Migraciones Vemos, Infancias No Sabemos una serie de reportajes sobre migración infantil y creo que también hay que agradecerle a aquellos que han confiado en nuestro trabajo y también ensayamos trabajar en equipo cuando fue la emergencia por la influenza y que en nuestros medios no nos estaban publicando información que nosotros teníamos y que sabíamos que teníamos que sacar por ahí entonces improvisamos un reportaje a varias manos que terminó publicándose en CIPER entonces también hay otro agradecimiento la experiencia de 72 migrantes que también fue el hecho que Alma Guillermo Prieto nos convocara bajo esta idea y recuerdo, jamás me va a olvidar lo que Alma Guillermo nos dijo que fue que vio publicada una fotografía en el Universal sobre la masacre de los 72 migrantes y lo que le indignó a Alma Guillermo fue ver la manera en que se había tratado la nota en los medios en general y en especial esa fotografía publicada en el Universal de cómo se había tratado como si se hablara de otra cosa menos de seres humanos y el impulso de 72 migrantes fue precisamente darle nombre y rostro a esos cuerpos que aparecían en esa fotografía y fue una afrenta también a decir a los medios lo que ustedes no quieren hacer nosotros lo podemos hacer nosotros podemos y somos capaces de organizarnos para hacer este periodismo que quiere ponerle rostro y no hablar de números solamente sino de historias y de vida de vida y de muerte, desde otra postura y bueno, el libro de Entre las Cenizas que ustedes ya lo conocen que también implicó largas horas de sentarnos, de organizarnos de otra vez confiar en nosotros mismos, de aprender de nosotros mismos porque ahí la dinámica que se hizo fue que quienes hacíamos los reportajes después teníamos que hacer talleres para leer nuestros reportajes y estar señalando aquellos puntos en donde estaba flojo, donde había falta de información, donde no cuajaba la cosa entonces creo que eso también como red hemos aprendido a ser humildes y a pensar que nuestro trabajo puede todo el tiempo ser mejor y a aprender a escuchar al compañero Entre las Cenizas, por ahí Luis Guillermo escribió en Facebook que nos miró renacer con Entre las Cenizas y creo que es muy cierto porque veníamos de todo este proceso de debatir si éramos activistas periodistas, de marchar o no marchar y que el trabajo de la red empezó a tener mucho foco con esta parte de denunciar lo que pasaba en el gremio periodístico y Entre las Cenizas vino a ser como esta parte de decir somos periodistas y lo que hacemos es periodismo y además eso fue también un punto importante porque nos permitió unir trabajos, conjuntar intereses, conocer a compañeros que traían lo mismo en la cabeza y me refiero a los fotógrafos, que como Mónica afortunadamente nos los hemos encontrado en el camino y hemos podido ser cómplices de trabajo al hacer los videos, al hacer los trabajos fotográficos que ustedes pueden ver en la página de internet Entre las Cenizas creo que fue una experiencia que a todos nos nutrió y a todos nos enseñó que podemos hacer trabajos en colectivo y lo último que quisiera resaltar es que pese a todas las burlas que recibimos en un principio sobre todo por nuestro nombre porque recuerdo que cuando nos decían ¿la red? ¿cuál red? ¿la red esta de periodistas de Apata? ¿o cuál red? ¿no? las chancludas las chancludas las descalcitas las periodistas descalzas y además esa insistencia a ver que solamente y a insistir que solamente éramos mujeres y casi casi así como que esta bola de argüenderas ¿por qué se están organizando? ¿no? entonces creo y eso creo que al llegar estos siete años a mí en lo personal me hace pensar que pese a esa misma inercia y burla de descalificar el trabajo que se hace en equipo hemos podido ir avanzando y que creo que bueno hay todavía muchos proyectos que tenemos en la cabeza porque eso sí, si algo compartimos es que tenemos muchas ideas a veces y poco tiempo para hacerlo entonces bueno y pues de verdad que gracias a los que han sido maestros a los que han estado acompañándonos a la gente del consejo de redacción que también cuando no sabíamos cómo organizarnos acudimos a ellos a decirles ¿ustedes cómo se organizan? ¿cómo le hacen? y sobre todo bueno pues gracias a quienes han hecho que esto sea posible bueno pues yo quiero comentar que hablando de este tema de las intuiciones y del instinto y de que no ha sido un proceso racional ni estructurado sino más bien a partir de juntarse personas que en algún momento dado hacemos cosas parecidas yo vengo de radio, yo estudié periodismo y me fui a prensa escrita cuando estudié por el destino, me fui a hacer radio comunitaria, radio pública muy ligada al tema del feminismo, de los movimientos sociales y un buen día en 2008 conozco a Marcela y a Ale Guillén en la beca Aprende y comenzamos a conversar de lo que hacíamos, de lo que nos gustaba hacer, de las coberturas, de los temas y pues yo no sabía que eso se llamaba periodismo social y yo no sabía que eso se hacía en El Salvador, en Chile, en Argentina, en Colombia de manera digamos organizada, estaba más relacionada con temas feministas y de diversidad sexual y para mí se abrió una puerta a un mundo maravilloso que me hizo dar también muchos cuestionamientos, muchos dolores de cabeza y también muchas satisfacciones y yo recuerdo que entrevistando a muchas personas que se han organizado desde distintos ámbitos, desde la diversidad o las comunidades indígenas grupos autogestivos siempre una de las reiteraciones era que el trabajo en red es lo que hace posible potenciar y fortalecer las propuestas que las redes de apoyo, ya sea las redes locales o las redes de amistades o las redes de colegas son las que impiden o frenan la violencia que no es posible ir solos contra el mundo a hacer nada que las redes, ya sea desde la colonia o de amistades ante la violencia concreta son formas en las que las personas podemos organizarnos y me di cuenta que es muy importante tener esa conciencia de tejer en redes aún con las dificultades y bueno, yo también recuerdo mucho ese taller con Mónica González yo se lo dije hace un par de años que yo salí mal así la odié, pero en realidad no era ella era darme cuenta que había estudiado en una escuela de periodismo maravillosa que es la UNAM, pero que no era real y que yo tenía que volver a aprender todo desde el principio desechar muchas cosas y reconstruirme como persona y yo quiero agradecerte Mónica porque de verdad has sido una persona que has marcado mi vida como persona, como periodista y mis compañeras estos domingos, esos días festivos esas tardes de café, de chela, de pizzas eso quitarle las horas a la familia pero que al final de cuentas entienden aunque no entiendan, dicen ah pues eres feliz con lo que haces órale pues, vete el domingo vale la pena y creo que que hay que seguir apostando esa construcción ahora me gustaría que pues que se unieran más periodistas de las radios, de las radios comunitarias de las radios libres, estudiantes, gente gente que hace comunicación no solo en los medios comerciales sino en otros medios quienes quieran hacer sus periódicos locales sus radios universitarias el enfoque social y las redes creo que es lo único que puede transformar este país y este mundo y podemos, pues no sé, intentar hacer las cosas de otra manera también pienso mucho en la disciplina que implica el periodismo en estar sentada tantas horas escribiendo en las entrevistas pues yo agradezco a todos mis compañeras y a mi compañero todas estas horas de trabajo colectivo y pues yo lo que quisiera es ver que esto creciera en otros estados y que podamos compartir porque creo que también, por ejemplo plantear los talleres como que somos los talleristas es cambiar el enfoque pienso más como laboratorios donde todos podamos aprender de todos donde no solamente haya quien da un taller y lo toma sino que son experiencias que vamos tomando de otras personas y pues sí, estoy convencida que el trabajo en equipo y el trabajo en red realmente pese a todas las cosas y los encontronazos y las diferencias es lo que puede hacer evolucionar el trabajo gracias pues buenas tardes a todos qué gusto estar aquí qué gusto poder conmemorar estos siete años para mí es pues un orgullo para empezar yo vengo de un periodismo del cual pues no más bien de un sector del periodismo del cual creo que soy la única representante en este bueno ya no tanto porque el día ya está metiéndose más que yo mejor que yo el periodismo de economía y negocios en el que crecí desde que apenas y salía de la universidad pues circunstancialmente fue donde primero encontré empleo y siempre tuve un cierto idealismo en la universidad mientras era estudiante primero de comunicación y después de periodismo en relación a querer siempre hacer algo y por eso escogí el periodismo porque me parecía que desde esa trinchera iba a poder hacer cosas para mi país una vez que entré a trabajar al medio económico y de negocios sentí que me estaba un poco desligando de ese idealismo y en medio de la cotidianidad pues el hacer de pronto reportajes sobre empresas y el éxito de empresas sentí que me alejaba de ese idealismo y de esa parte social hasta que me reencontré con Marcela después de haber hecho la beca Aprende y platicamos largamente ella compartía, por supuesto ella ya tenía mucho más caminado en esto en esto del periodismo social y compartí con ella este deseo de poder hacer algo en ese momento estaba ella fraguando algo que todavía no tomaba ni siquiera forma y bueno, fue cuando empecé a conocer a todas a la única que conocí era a Marcela y fue cuando tomamos este diplomado en periodismo en temas sociales con Clara Hulsitman y fue cuando empecé que este sueño este idealismo empezó a tomar forma o empezó a materializarse a través de estos siete años que creo que ustedes ya han escuchado bastante de mis compañeros lo que era un idealismo se empezó a materializar en cosas concretas y como empecé a ver como no estaba equivocada en el sentido de pensar que el periodismo económico y de negocios tiene mucho de periodismo social y tiene mucho de social y lo social más bien está en todo el periodismo lo social abarca desde el periodismo científico de negocios el de deportes, finanzas personales porque todo parte de historias humanas y concretamente en el periodismo de negocios y de empresas hay mucho, mucho todavía por hacer y por capacitar para poder orientar cada vez las historias bajarlas más aterrizarlas más al ciudadano de a pie además ahora que estamos viviendo tiempos tan complicados bueno, creo que siempre los hemos vivido pues tenemos muchos retos en la red para abordar todavía más este sentido pero bueno, para mí estos siete años creo que he recibido más de lo que he podido dar porque me he nutrido muchísimo y he podido ver materializado el esfuerzo saber que ese idealismo de lo social y de querer ayudar y de querer lo tenía lo tenía ahí a la vuelta de la esquina y conocer a cada una de ellas y a él este me ha hecho poder ser mucho más autocrítica con mi propio trabajo y muy humilde porque creo que si hay un vicio no sé cómo decirlo pero el periodista llega a ser un poco soberbio en torno a que llegado un tiempo de experiencia ya no hay nada más que aprender creo que no creo que todo el tiempo tenemos la responsabilidad de capacitarnos y pues no sé el haber podido llegar a conformar una red que ya es capaz de atraer recursos y que los tres pesos del principio se han multiplicado y que todo eso puede ser canalizado a proyectos específicos pues es un hecho un sueño hecho realidad y bueno no los quiero cansar ya porque creo que ya hablamos todos y pues gracias por estar aquí por escucharnos y por poder compartir este sueño bueno Mago desde Dani Rea bueno yo quiero decir que en este espacio faltan dos personas fundamentales para esta red ellas son Mago Torres y Daniela Rea yo nada más le dejo a Dani nos vamos a repartirla Dani Rea Mago Torres Mago es académica es nuestra especialista en ética es nuestra nuestra tesorera se rompió la cabeza mucho tiempo contando los dos pesos y haciendo que que alcanzaran para todo esta red por supuesto y por lo que les decía ha tenido espacio para que gente como Tere que estaba más especializada en radio que ver o que estaba más metida en temas económicos y que Mago que es la que nos da muchas cosas desde la academia como nuestra especialista en ética pues nos ha aportado seguramente nos está viendo por el streaming así que Mago te queremos mucho y te agradecemos mucho viene volando y falta Dani Rea y después pasamos rápidamente a preguntas porque ya nos nos queda poquito tiempo pero bueno ya nos pasamos del tiempo bueno si eso faltan o sea nosotros somos los ahora sí que nos conozcan los que firmamos los que nos comprometimos los que dijimos iba y faltan como dice Elia Mago y Dani Rea que pues todos ustedes la conocen es la la más chiquita del grupo la más prendida la más divertida y bueno acaba de ser mamá entonces desde aquí le mandamos un gran beso porque ella pues es pues ha sido fundamental sino que le pregunten a Nájar cómo le va cuando no entrega los no hace las cosas de lo del micro que bueno ella está al pie del cañón siempre no dos preguntas porque ya nos pasamos del tiempo o vámonos a las chelas y juntemos preguntas y ya nos vamos a las chelas bueno pues muchas gracias a todas creo que yo llevo como que tiempecito capacitándome gracias a ustedes les agradezco mucho no es pregunta la verdad es que creo creo que muchas veces que muchas veces nosotros en nuestros estados nos quedamos como pensando que nada más nos pasan esas cosas a nosotros y no nos ponemos a reflexionar que aquí hay un gran ejemplo de muchas cosas que nos pueden inspirar a replicar no hacerlo igual pero sí entender cuál es la esencia de poder organizarnos este yo hace un tiempo renova mucho como con la imposición de que escojamos un tesorero un presidente un esto ya ya tiene que salir creo que compartirnos esa experiencia y todo lo que acaban de decir pues para nosotros ya es como fijar una ruta de por dónde debe de estar más o menos el camino o sea la confianza y la amistad tendría que ser ahí como una pieza fundamental para poder estar juntas gracias gracias Daniela siempre nos has atendido muy bien y es siempre en cualquier momento en las condiciones más adversas nos contestas yo no sé cómo le haces muchas gracias nada más primero agradecerles muchísimo porque la red de periodistas de a pie es para nosotros jóvenes que recién incursionamos en esto del periodismo pues una gran fuente de aprendizaje a través de los textos de los libros de los talleres de estos encuentros pues hemos aprendido muchísimo y mi pregunta va un poco en ese sentido me gustaría que compartieran algunos de ustedes una especie de consejos de enseñanza sobre algo que hacen ustedes muy bien y que era bueno sigue siendo muy necesario pero por lo menos ahora alguien lo hace dentro del periodismo en México que es la cobertura de las víctimas cómo acercarse a las víctimas respetando la dignidad humana que es algo que una de las mayores virtudes que tiene la red de periodistas de a pie bueno pues yo me inventé un taller de cobertura de víctimas así que ¿qué hacemos? lo que intentamos hacer en todos los talleres y en todas las notas que como decía Vero el periodismo social es desde donde te paras desde donde miras es una forma de mirar un lugar desde donde te posicionas y con las víctimas de la violencia es verlas primero como seres humanos y no como noticias no sé desde los básicos de saludar igual a veces de pues de poder parar una entrevista si ellos quieren también poner reglas si ellos no quieren que sigamos se vale no sé ser muy empático ser humano eso es lo que tratamos y si quieres luego te pasamos también pues algunas técnicas que tenemos para acercarnos y para para sí para abordar esto pero bueno todo eso es parte de lo que decíamos el periodismo social el periodismo este que aterrizamos desde lo económico es aterrizarlo en el ciudadano es aterrizarlo en el ser humano es el que tienes enfrente y también ponerte frente a la gente sabiendo que eres también ciudadano o sea como que creemos que somos periodistas y estamos por encima y decimos nosotros primero somos ciudadanos entonces esa es otra clave y también bueno como decía Gina que también nosotros compartimos lo que decía Kapu Kapuscinski un periodista tiene que ser un buen ser humano y para eso hay que trabajar y este creo que el por ejemplo el proyecto de la red es en eso si hemos coincidido los que estamos somos personas periodistas colegas que éramos competencia y que es muy duro o sea un libro como ese es domar egos o sea es enfrentarte a tus pares y ver como hacemos para cariñosamente decir que esta crónica si esta crónica no te faltó esto lo otro sin que nadie se ponga encima de los demás y entonces pues un proyecto como la red es eso ¿no? es como intentar también ser humanos ser periodistas comprometidos solidarios hacer cosas hacer cosas simbólicas un día nos asustamos porque la red ya se había convertido en una central de crisis de repente estabas tú en tu nota del día cerrando el reportaje de la semana y te entraba una llamada de auxilio pues de cualquier estado alguien que te decía me van a desaparecer alguien que te decía acaban de rafalear mi redacción ayúdenos y ha sido realmente difícil ¿no? y también hemos hecho muchas reflexiones de que queremos ser de que otras organizaciones hay de que papel nos toca jugar nosotros no tenemos dinero para sacar a nadie de los estados por ejemplo eso les toca artículo a otros pero lo que nosotros si sabemos es que somos periodistas los demás nos ven como periodistas y que quizás somos el primer el primer lugar a donde llaman porque saben que pueden confiar en nosotros y nosotros les vamos a pasar el teléfono y vamos a hacer el puente y vamos a revisar que los atiendan pero bueno es también como estos años lo bueno es que no nos ha endurecido que podemos estar atendiendo estas emergencias que nos gustaría que fueran cada vez menos porque nosotras realmente queremos seguir haciendo periodismo nosotros no queremos estar en las calles no nos gusta es algo que lo hemos tenido que hacer pero nosotras queremos conseguir investigar y entonces pues hemos tratado de hacer actos pequeños actos simbólicos que pueden ser como actos de amor mínimos como la subasta por los periodistas exiliados que con muy poquito dinero pero pues nos cruzamos la frontera a darles a unos periodistas en navidad lo que habíamos logrado la subasta para los primeros desplazados que era pues también muy poquito dinero pero era para por lo menos visibilizar el tema tratar de ayudar a los de Veracruz a que se visibilice cuando fue el secuestro de Goyo o ir a la tumba de Regina para por lo menos decir aquí estamos hay gente a la que le importa ¿no? entonces eso es lo que hemos tratado de hacer también el costo ha sido mucho no más horas de trabajo el costo ha sido muy fuerte en noviembre tuvimos un taller en el que lloramos lloramos mucho después de lo de Goyo lloramos lloramos mucho y todo el tiempo estamos planteándonos y replanteándonos qué nos toca hacer cómo no quemarnos para seguir siendo buenos periodistas cómo limpiarnos el alma como decimos y cómo poder seguir sosteniendo otras iniciativas y que la red sea este espacio de encuentro donde florezcan otros proyectos proyectos de fotógrafos proyectos de gente de los estados y que podamos hacer una red de redes que no sea nuestra red sino que cada quien se fortalezca y todos nos fortalezcamos ¿no? entonces es parte de este trabajo y bueno a mí ya nada más me gustaría decirles una cosa entonces lo único que quisiera agregar a lo que ha dicho Marcela es que a nosotros como red el estar juntos nos ha fortalecido nos ha aliviado el miedo nos ha hecho estar menos solos pero también nos ha impuesto el reto de estudiar mucho cuando cuando tú dijiste ¿qué hacemos? la verdad es que para mí lo único que podemos hacer muy bien como periodistas y lo que creo y estoy convencida después de muchísimo tiempo es que lo que nos toca hacer es estudiar mucho las cosas cambian a cada momento las realidades cambian a cada momento no podemos quedarnos con las tres cosas que sabemos bien no podemos conformarnos con eso y eso significa muchísimo trabajo significa mucho trabajo de leer de estudiar de conversar de escribir de discutir diferencias y creo que eso también a eso también ayudan las redes solo uno aprende así que para mí lo que tiene que ver es juntos mejores sin miedo y para adelante para hacer mejor periodismo bueno y yo rápido perdón bueno algo que nos interesa y que queremos hacer es serlos o sea ser muy buenos periodistas no perdernos haciendo alertas haciendo o sea ha sido como un doble papel porque por un lado salimos marchamos pero por otro tratamos de que nuestro o sea de que se acerquen porque el periodismo que hacemos es bueno también eh que es todo un reto es como este doble rol de que se acerquen también porque vean que nuestros reportajes son de calidad que son buenos que hemos aprendido cosas estos años y bueno cada vez que nos preguntan muchos en los estados cómo se empieza no yo siempre les digo no nos copien porque nosotros la verdad es que somos el anti ejemplo de todo lo que no se debe de hacer porque hemos durado años creando misión visión estructura ha sido horrible tenemos la desorganización siempre quedamos debiendo dinero es espantoso este poniendo nuestro dinero bueno todo terminamos yo termino pagando por dar cursos o sea si de cobro mal nunca se cobrar y entonces termino y pago y bueno todo todo el anti ejemplo somos nosotros creo pero siempre les digo que se empieza empezando no entonces cómo se empieza empezando empiecen ustedes conózcanse ustedes júntense ustedes y empiecen empiecen y así o sea no hay otra forma con la venta se va a convertir que tiene que ser para el futuro grande con la venta se puede que se está La madrina, la madrina, la madrina. La madrina.